Amigos y hermanos vikingos, ya os avisé de que el tema de Mbappé iba a seguir dando coletazos en forma de nuevas noticias sobre ofertas del PSG que no se iba a dar por vencido y que iba a seguir lanzando ofensivas sobre Kylian Mbappé, aunque sea de cara a la galería porque creo que ellos tienen claro que va a salir, que vamos, que ya si no ha renovado, no va a renovar pero van a seguir empujando muy muy fuerte y atención a la exclusiva de Le Parisien que suelen tener muy buena información sobre el PSG y hablan de un nuevo ofertón a Kylian Mbappé, atención lo que voy a decir en cifras porque han dado cifras 50 millones de euros al año netos, estos son 100 brutos, atención porque se pone en un salario que solo lo ha conocido Leo Messi Leo Messi en el Barcelona llegó a cobrar 75 millones de euros netos, que era una auténtica bestialidad es el segundo mayor contrato de la historia del fútbol en cuanto a clubes, sin contar publicidad y luego hablamos de una prima de lealtad, atención, de 100 millones de euros además de lo que va a cobrar 100 millones de euros y hasta 2024 ellos lo que quieren es, por todos los medios, yo ya lo dije aquí, es aguantar a Kylian Mbappé hasta que pase el Mundial de Qatar ellos el Mundial de Qatar lo tienen con una fijación absoluta, quieren que Kylian Mbappé sea la imagen de ese Mundial de Qatar como jugador del PSG, que ya sabéis que es dueño Qatar de este equipo y por lo tanto pues quieren que esté ligado al PSG por lo menos hasta el Mundial de Qatar están haciendo de todo, han hablado con el gobierno, de gobierno a gobierno del gobierno de Qatar al gobierno francés para que hagan todo lo posible para que Kylian Mbappé pues ya os digo termine hasta 2024, renueve y sea el Mundial de Qatar y sea jugador del PSG en ese momento yo creo que ya lo único que les queda es ofrecerle la Torre Eiffel porque ya no queda otra cosa es que 50 millones de euros netos en un equipo que ha tenido unas pérdidas de más de 200 millones de euros creo que al final esto del Fair Play son los padres al final se lo saltan como quieren y por lo tanto pues les da igual han tenido más de 200 millones de euros de pérdidas pero se pueden permitir el ofrecer a un jugador un salario bruto de 100 millones de euros más una prima de lealtad de 100 millones estaríamos hablando hasta 2024 en bruto de 300 millones de euros para dos años es impresionante este sueldo pues como digo si esos 100 millones de prima de lealtad considero que son netos más 50 millones estamos hablando de que en dos años cobraría Kylian Mbappé 200 millones de euros no lo ha cobrado eso ni Messi de contrato no lo ha cobrado ni Messi Messi cobraba 75 millones estaríamos hablando que entre la prima de lealtad y el sueldo se iría a 100 millones de euros netos o sea limpios para Kylian Mbappé por temporada me parece una bestialidad y tenemos ya como madridistas ya hablando desde el tono Real Madrid y tranquilizar que Kylian Mbappé yo ya os he dicho ya os he dicho que considero que está cerrado o sea es un fichaje que a mí las fuentes que tengo que tampoco son muchísimas ya os lo he dicho varias veces pero la gente que realmente creo y considero que saben y me informan bien está firmado y hay total tranquilidad en el Real Madrid con el tema Kylian Mbappé consideran que es un tío que ha cumplido su palabra que el Real Madrid hizo el esfuerzo en verano y él lo valora mucho lo valora muchísimo ya os lo dije el Real Madrid ofertó 200 millones de euros y era lo que Kylian Mbappé quería porque él había dado su palabra al PSG de que aunque saliese del PSG él iba a venir con una oferta a la altura para que el PSG cobrase dinero no quisieron aceptar la oferta y a partir de ahí Mbappé tomó nota tomó nota de eso porque había un equipo que estaba dispuesto el equipo que él quería estaba dispuesto y iba con todo a por él él iba a cumplir su palabra iba a salir bien del PSG y esta gente lo que considera Kylian Mbappé es que intentan que salga mal que salga mal y que la culpa sea de Kylian Mbappé obviamente están filtrando esto viene del propio PSG están filtrando todas las cifras de todas las ofertas las están telegrafiando para que la gente vea mira hemos ofertado todo lo que tenemos y más y no ha querido y la culpa es del jugador y al final el jugador no está recibiendo más críticas porque se está saliendo directamente si este jugador estuviese en un rendimiento normalito tirando abajo porque estuviese pasando una mala forma o porque le afectase la situación psicológicamente que sería lo más humano creo que le estarían dando palos hasta en el carnet de identidad pero como está cumpliendo está siendo el mejor por encima de Messi y de Neymar los que el propio club pone por encima de él a sabiendas también de que los otros dos presumiblemente se van a quedar y Kylian Mbappé pues tiene la sartén por el mango ahora y no aceptan los de Qatar no aceptan y les cuesta mucho pues aceptar que un tío que le están ofertando semejante montonada de dinero prefiera ir al Real Madrid y ellos consideran que todo es dinero y que al final terminaría diciendo que sí pero ya están acojonados ya van a ya van a a la desesperada tirando ofertas publicándolas en los medios cuando ellos tienen que ver todo lo que ha pasado o sea no es solo lo que están haciendo ahora sino lo que hicieron en el pasado poniéndole el tercero en discordia diciendo que que él no se iba a ir de ahí ni pagando ni gratis todo ese tipo de cosas Mbappé ha ido tomando nota y ahora que él tiene la sartén por el mango lo que está diciendo es no os voy a dar el mango de la sartén otra vez porque si yo la temporada que viene quiero salir teniendo contratos sé que con vosotros no va a ocurrir y ese es el problema que tiene el PSG ahora que por mucho dinero que tenga ahora la sartén no la tiene por el mango y por lo tanto pues se dedican a filtrar todas las ofertas le están ofertando hasta la torre Eiffel y esto son filtraciones del propio PSG pues interesadas para hacer ver a la opinión pública sobre todo y a los ultras del PSG que están muy metidos dentro del club pues que ellos han hecho todo lo posible y que el malo es este que quiere dejar tirado al PSG por mucho dinero que le ponen encima de la mesa pero yo solo os puedo decir una cosa tranquilos